Nos quedamos en Molins para contarles que su alcaldesa pedania, Ainara Navarro, ha denunciado amenazas de muerte. Ha recibido, según sus palabras, hasta tres cartas como esta en casa de sus padres. Cartas anónimas con mensajes intimidatorios. La primera de ellas la recibió dos semanas después de asumir su cargo como alcaldesa pedania el pasado 14 de julio y la última este jueves. La primera la recibí a las dos semanas de mi nombramiento y simplemente decía vamos a ir a por ti, la segunda decía roja hija de puta y la última la recibí ayer al llegar a casa y decía como se inunde el pueblo por tu culpa vamos a quemarte la casa, roja de mierda hija de puta. Amenazas en esta última carta que ya ha denunciado ante las autoridades competentes aunque tiene claro que se acabará archivando. Navarro, militante del Partido Socialista desde los 18 años, reconoce que aunque pensaba que era una chiquillada en un primer momento, ahora está inquieta y atemorizada. No sospecha de nadie aunque cree que se trata de una cuestión ideológica. Creo que todo el mundo tiene que tener sus ideales pero en el momento en el que se llega a este punto creo que es necesario poner un punto sobre las sillas y al final ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. La socialista se ha referido también a los movimientos vecinales en pro de la limpieza del río Segura, su paso por Orihuela, que podrían ser el origen de estas amenazas. Ha querido dejar claro que sí ha mantenido reuniones con el Juzgado de Aguas y la Confederación Hidrográfica del Segura para solucionar este asunto. Yo he tenido muchas reuniones con las autoridades competentes en este sentido, es más, el día 1 de septiembre tenemos también una reunión, tanto yo como otras autoridades del ayuntamiento, con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, en este sentido. Es más, a día de hoy han ido a limpiar el reguerón de Molins y creo que puede ir un poco también en relación a esto, al sentimiento por parte de la pedanía de que yo no he movido ningún tipo de piedra o de pieza en este sentido. El equipo de gobierno de Orihuela ha condenado rotundamente estas amenazas. La alcaldesa socialista Carolina Gracia ha asegurado en redes sociales que el insulto y la amenaza no es política, no está dentro de la democracia y es simplemente fascismo. El vicealcalde de Ciudadanos, José Aix, ha tachado este suceso de inadmisible y lamentable y le ha mostrado a Ainar a Navarro su total apoyo.